Tal cual como usted dice, esto es dinámico, muy dinámico y así nos ha pasado con pacientes que habíamos visto y no incorporado el protocolo porque venían de España y dos días después tuvimos que incorporarlo, es tal cual lo que pasó con el paciente. Cuando él llegó a Córdoba, inmediatamente en el nosocomio de Córdoba se implementaron todas las medidas de protección porque de aquí realmente sí no salió con las medidas de protección, pero es por el mismo dinamismo y hasta que todos entremos también en tener rápidamente los protocolos y actuar y para eso también estamos acá y creo que nos sirve como experiencia para toda la provincia de no minimizar el dengue, nos está dando vuelta y nos distraemos, estamos con el tema de sarampión y bueno, es una situación de contingencia que tenemos que estar atenta a cada una de las enfermedades que se nos presentan y si bien el paciente de acá fue sin las medidas de protección, se implementaron en Córdoba y por eso rápidamente ante el caso confirmado contactamos cada una de estas personas justamente para evitar que haya un caso secundario y eso es lo que se está trabajando a nivel mundial y en Argentina también porque de eso va a depender que cambie la categoría o no, que pasamos a ser un país transmisor que circule el virus y que se ponga en riesgo al resto o no. Doctor, al respecto de lo que pregunta el colega, todos vimos en televisión nacional cuando se confirmó el primer caso una ambulancia con médicos, enfermeros con unos trajes especiales parecidos a los astronautas, ¿no? La pregunta es, bueno, obviamente no sé si acá en el interior tenemos esas medidas de protección o si la provincia va a disponer de un equipamiento similar para proteger a los profesionales cuando tengan que hacer un traslado por si esto sigue avanzando. ¿Cuál es la situación en ese caso? Y la otra que nos preguntan es, después de estos 14 días de aislamiento, ¿la persona puede hacer su vida normal o debe pasar por un control médico previo? Y además, ¿cómo se monitorea el día a día de esas personas que están en aislamiento? Bien, si no me hacen recordar las preguntas. En cuanto a las medidas de protección, están protocolizadas, se ha compartido el protocolo con todos. Lo que se ha visto en televisión y también lo estuvimos hablando más temprano justamente de esa cantidad de medidas de protección, no son necesarias, por ejemplo, para trasladar el paciente ni con un barbijo sería suficiente. Entonces, por ahí nos quedan esas imágenes impactadas y en toda la provincia se ha trabajado desde que se comenzó esto para que cada lugar, inclusive aquí también, sea reforzado porque ahora estamos en una situación en particular, tener todas las medidas de protección, que es el barbijo y la mascarilla para el médico que atiende o toma la muestra del paciente con una bata de friselina común, guantes y unas botas también comunes que deben desecharse después de la atención del paciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!